Tengo por acá un par de pericos y pues un día de estos vamos a limpiar un periquito Y pues no sé si ustedes ya han probado el perico Pero igual yo me voy a comer un periquito cualquier ratito Observen que chula de pescado y pues le vamos a entrar con todo el diente Y tiene diferentes colores, así es que entrares con todo y fuimos